Buenos días a todos y a todas, gracias por estar aquí, la verdad nos hace muchísima ilusión compartir con vosotros hoy pues esta presentación de la mano del equipo de sostenibilidad de WTTC. ¿Puedes pasar a la presentación por favor Adolfo si está amable? Gracias. Bueno, como todos sabéis antes de entrar en materia, antes de que podamos hablar del proyecto y de cómo podemos trabajar conjuntamente para que el sector sea mejor y el futuro de la industria esté alineado con los objetivos de desarrollo sostenible, una pequeñita introducción sobre quién somos, seguramente muchos de vosotros nos conocéis, de ustedes porque hemos estado ya en la región en repetidas ocasiones y aprovecho de saludar a todos los miembros de la organización presentes. Somos el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, que como sabéis es la organización que representa al sector privado global, somos una patronal, para que pongamos un poquito en comparación con lo que podéis entender, una patronal a nivel global que está representada por las compañías más relevantes del mundo del sector de viajes y turismo y ante la cual respondemos. Existimos hace más de 30 años y surgimos por la importancia que tenía unir en una sola voz los objetivos de crecimiento de nuestra industria y como sabréis, pues somos un motor de la economía, somos un motor para el empleo y ahora mismo también somos la solución para el problema de cambio climático. ¿Qué hacemos nosotros? Pues juntos ayudamos a que el sector sea valorado, ponemos en valor el impacto que tiene a nivel PIB y a nivel empleo nuestro sector, desde que hemos nacido estamos trabajando alineado con los gobiernos en la búsqueda de políticas justas para la industria y por supuesto en espera de crecimiento sostenible de la misma. Gracias, aquí tenéis un poquito una idea de quiénes son nuestros miembros, nuestros miembros son como decía las compañías más relevantes del mundo turístico, pero lo que nos diferencia a lo mejor de otras asociaciones es que representamos a toda la cadena de valor, desde las compañías más disruptivas a las más tradicionales y también por supuesto a nivel geográfico. Aquí tenéis un ejemplo de algunas de las personas que son representantes de la región en la que se encontráis, a la vez que de Américas también y representamos a compañías, aeropuertos, aerolíneas, agencias, GDS, compañías de inversión, renta car, tecnología, porque para nosotros es muy importante entender toda la cadena de valor y que aparte de que nos unamos en una sola voz para la consecución de nuestras políticas, también es un lugar de networking como podéis imaginar y de colaboración. También tenemos a muchos destinos que son miembros, destinos que son muy importantes que sean parte de WTC porque además hablando con el sector privado directamente pues impulsa no solamente el desarrollo sino también la inversión y todas las políticas que los países ponen en valor. Gracias, la siguiente por favor. Aquí también tenéis un poco como estamos representados a nivel geográfico, siempre nos gusta decir que estamos divididos en tres, 30, 30, 30, el 30% de los miembros de WTC se encuentran en América, el otro 30% se encuentra en Europa, el otro 30% se encuentra en Asia y el resto se encuentra repartido entre Middle East, África y Oceanía. Y como veis y explicaba pues tenemos representantes de todos los sectores, de todas las industrias que representan al sector de viajes y turismo, desde la aviación, los hoteles, cruceros, agentes de viaje, asociaciones y como veis estamos también muy bien representados en esas tres áreas. Algunas compañías, por ejemplo, las de cruceros, podemos decir que tenemos todas porque muchas de ellas ya engloban a todo el resto, con lo cual tenemos aquí digamos una voz muy fuerte que representa al sector turístico internacional. Si vas al siguiente. Porque la sostenibilidad es clave, no solamente para nuestro sector sino también para el que vamos a hablar un poquito más en detalle, que es el sector hotelero. La sostenibilidad es clave porque queremos ser parte de la solución. WTC quiere ser un actor muy importante para solucionar digamos el gran problema del cambio climático y el problema que tenemos actualmente. Nosotros ya estamos midiendo el impacto que tenemos en el PIB, estamos midiendo el impacto que tiene nuestro sector en el empleo, pero ahora con nuestros nuevos estudios que estamos realizando para tener una hoja de ruta digamos en qué pasos debemos dar para ser mejores en el avance del cambio climático. Hemos creado también un proyecto que va a presentar Elena, que es la importancia de los básicos mínimos necesarios a los que los hoteles se tienen que enfrentar para poder avanzar. Es una oportunidad a la región para sumarse, lo que va a presentar ahora a ella, para poder hacer una diferencia en esta transición y por supuesto lo que queremos aquí hoy es invitar a los destinos, a los hoteles a sumarse a esta iniciativa. Y por supuesto desde mi lado como vicepresidenta me gustaría agradeceros vuestra presencia, animaros a que seáis parte no solamente de la organización sino de los basics y por supuesto aprovecho para saludar a países como España, México que sé que están aquí hoy, Guanajuato y Yucatán, a Chile, a la República Dominicana, a Ecuador, a Costa Rica, a Perú y por supuesto a nuestro Partnering Crime que es el grupo de equipo Radisson por su apoyo y por su liderazgo por supuesto para desarrollar. Aquí además tenemos como sabéis a Marta Gómez que va a hablar de, bueno que os va a contar y la coordinadora de Radisson que compartirá todas estas experiencias con lo cual yo ahora lo único que me queda es agradecer a toda vuestra presencia y por supuesto le doy la palabra ahora a Elena Ruiz que va a exponer esta iniciativa, los criterios y los detalles para que podáis ser parte de esta iniciativa. Así que os dejo que continuéis y muchísimas gracias por vuestra participación. Muchísimas gracias Maribel por esta introducción. Bueno, sin más dilaciones vamos a empezar a hablar de la iniciativa Hotel Sustainability Basics. Yo creo que antes de empezar a indagarnos sobre qué es esta iniciativa creo que es importante entender por qué la sostenibilidad es un eje clave para todo el sector privado en general pero para el sector hotelero en particular. Yo creo que hay desde luego muchísimas razones y con el paso del tiempo vamos viendo razones cada vez más de peso. Quizá empezar por una razón digamos ética, llevamos años escuchando cómo la ciencia pone encima de la mesa los datos que nos confirman que existe un calentamiento global debido a la actividad humana, de que hemos traspasado varios de los nueve límites planetarios que en 2015 definió el Centro de Resiliencia de Estocolmo, es decir, que estamos generando un impacto sin precedentes en el planeta. Pero más allá de oír esos datos de la ciencia e incorporar una gestión responsable del negocio, hay cada vez más razones que tienen que ver con el negocio en sí, con la licencia para operar y con seguir siendo competitivos en un mercado que cada vez demanda organizaciones más responsables y sostenibles. Primero hay una tendencia, digamos un despertar de un consumidor o un cliente más consciente que exige servicios y productos más sostenibles. De hecho, según datos recientes, el 60% de los potenciales clientes estarían dispuestos a pagar un FII adicional para que su viaje pueda ser más sostenible. También hay un tema que tiene que ver con la gobernanza o la reputación de marca. Digamos que aquellas organizaciones que tienen un compromiso con la sostenibilidad, ese compromiso puede dar lugar a una mejora de la confianza, no solamente de los potenciales clientes y consumidores, sino también de sus propios trabajadores y de toda la cadena de valor. Con lo cual, bueno, esto sabemos que es un activo muy importante para una organización. También el acceso a financiación. Hemos visto también durante estos últimos años cómo el sector financiero se ha apoderado también del lenguaje de la sostenibilidad y de los criterios ESG, que ahora se escucha muchísimo del inglés Environmental, Social and Governance, y cómo se está exigiendo cada vez más transparencia y más información a las empresas para poder incorporar dicha información en la toma de decisiones a la hora de, por ejemplo, acceder a financiación. Con lo cual, esto es también una razón que está movilizando al sector privado para incorporar una gestión responsable del negocio. También es un tema de ahorro de costes. Incorporar la sostenibilidad en las operaciones empresariales, en todos los sectores y concretamente también en el sector hotelero, puede traducirse en un ahorro de costes que tiene que ver, por ejemplo, con el consumo de menos recursos. Vamos a ver que dentro de los basics hay criterios que ponen foco en reducir el consumo de energía y agua y recursos también, que al final del día se puede traducir en una reducción del coste de la factura. Con lo cual, sí que hay un business case directo en el corto plazo por el hecho de incorporar una gestión responsable del negocio. Y una última razón, creo que es un tema de gestión de riesgos. ¿Cuáles son los riesgos de la inacción? ¿Cuánto le va a costar al sector hotelero no empezar a incorporar criterios de sostenibilidad desde ya? Bueno, pues desde luego los riesgos de la inacción son mayores que los riesgos de la acción y uno de los mayores riesgos que estamos viendo ahora es un tema del fin de la voluntariedad. Estamos viendo todo un auge de leyes que obligan a las organizaciones, a las empresas, a reportar, por ejemplo, su desempeño en sostenibilidad, a reportar sus riesgos y oportunidades en materia de hacer una due diligence de su cadena de valor y a reportar sus riesgos y oportunidades en materia de derechos humanos, entre otras cosas. Desde luego Europa está liderando todo este tsunami legislativo en materia de sostenibilidad, pero bueno, también la región, hay algunos países que también están avanzando a una velocidad desde luego bastante elevada en términos de desarrollo de legislación. Con lo cual yo creo que esta slide nos pone el contexto de por qué la importancia de contar con un marco como Basics para el sector hotelero. Comentaros que esta iniciativa es una iniciativa de la industria para la industria y que si bien WTT sí es el abanderado de Hotel Sustainability Basics, tenemos que decir que nació gracias al empeño también y a la petición de nuestros socios para conseguir alinear globalmente todas las acciones clave que una empresa del sector hotelero tiene que incorporar para dar el primer paso hacia la sostenibilidad. Hemos visto que uno de los objetivos, también lo mencionaba Maribel, llegar a estos objetivos net zero y tener este camino ambicioso hacia la sostenibilidad y nos damos cuenta de que muchos actores de la cadena de valor tienen problemas para iniciar este camino. Por tanto, Basics lo que pretende es dar un ecosistema o un marco sencillo de implantar, de entender y de verificar para que estas empresas del sector hotelero empiecen a dar este primer paso hacia la sostenibilidad y que luego puedan alinearse con otros marcos más ambiciosos. Ahora veremos que obviamente Basics está alineado con otros marcos de referencia y también ha sido creado en línea con las organizaciones de referencia también del sector. Desde luego, como os decía, es una iniciativa de la industria para la industria y es el resultado de numerosas consultas, tanto con miembros de la WTTC, con miembros de la Sustainable Hospitality Alliance, también con organismos de referencia como el Consejo Global de Turismo Sostenible, Travelist, Booking, etc. El resultado final es un marco de dos indicadores que han de completarse en tres años y se exige que al menos el primer año se cumpla con ocho indicadores. Una vez que pasen estos tres años, digamos que el hotel habría completado un periodo básico en términos de sostenibilidad y se podría saltar a otro marco más ambicioso que puede ser, por ejemplo, la Sustainable Hospitality Alliance Pathway to Positive Hospitality o los criterios propuestos por el Consejo Global de Turismo Sostenible, entre otros. Con lo cual, bueno, es interesante ver que efectivamente es un primer paso. Estos doce criterios se han dividido en tres categorías que son eficiencia, planeta y personas y comentaros que la información sobre BASICS es de libre acceso, gratuito. Sin embargo, hay un proceso de verificación que luego comentaremos que sí que tiene un coste. También os detallaré cuáles son los distintos costes en función del tipo de verificación que se elija. Y bueno, consideramos que el proceso de verificación es clave e importantísimo porque, bueno, primero con el objetivo de eliminar cualquier iniciativa de Greenwashing y también para, desde luego, hacer un seguimiento del compromiso de los hoteles en materia de sostenibilidad. Así que vamos a ir analizando criterio por criterio. Antes, bueno, quería enseñaros el alineamiento que hemos hecho de los doce criterios con otros marcos de referencia, desde marcos más del sector, como os comentaba, pero también, obviamente, con los SDGs, con los criterios también prescritos por Google. Con lo cual, bueno, al final una empresa que empiece por BASICS tiene todo un camino para alinearse con otros marcos de referencia, como podéis ver en este cuadro. Vamos a detallar criterio por criterio. Me gustaría compartir con ustedes para que vean que realmente BASICS es un marco sencillo de implantar y de verificar. Vamos a ir viendo criterio por criterio en cada uno de los bloques que tiene este programa. El primer bloque es eficiencia y lo que se pretende es que los hoteles midan y reduzcan su consumo de energía, de agua, de residuos y de emisiones de carbono. Hay un segundo pilar que hemos denominado planeta, en el que se identifican también cinco criterios que los hoteles han de poner en marcha para proteger el medioambiente, que va desde la reutilización de la ropa de cama, por ejemplo, el uso de productos ecológicos, ofrecer opciones vegetarianas y la reducción de plásticos de un solo uso, pues a través de distintas iniciativas, como puede ser desde los agitadores que se utilizan o las botellas o las amenities pequeñas. Ahora veremos en detalle a qué se refiere. Y finalmente tenemos un tercer bloque de personas y comunidad. Desde luego, cuando hablamos de sostenibilidad, no siempre hablamos de sostenibilidad ambiental. Ya sabemos que la sostenibilidad tiene esos tres pilares de gobernanza, de medioambiente y de sociedad. No queríamos, desde luego, dejar pasar el bloque de personas. Por tanto, hay dos criterios que tienen que ver con las acciones que pueden generar un impacto positivo en las comunidades en las que están establecidos los hoteles y también en su propio staff, en las personas que internan la organización. Así que vamos a ir viendo estos criterios de manera detallada. Vamos a empezar por el bloque de eficiencia. De todas maneras, compartiremos con ustedes la presentación porque también hay links e información interesante que necesitamos que conozcan para empezar a incorporar basics. El primer criterio dentro del bloque de eficiencia es medir y reducir el consumo de energía. Tengo que comentarles que dentro del paquete basics hay también unas plantillas que se han diseñado específicamente para registrar el consumo y para definir un plan de acción para todos los criterios. Con lo cual, aquí he compartido los pantallazos de ambas plantillas. Lo que se exige en cada uno de los criterios es que el hotel pueda registrar el consumo, en este caso de energía mensual y trimestral, que pueda obviamente presentar las facturas y un plan de acción para reducir el consumo. Esto es importante. Se exige al menos que el hotel tenga tres acciones para reducir su consumo cuando vaya a verificarse y tendrá que incorporar todos estos datos en las plantillas específicas de Hotel Sustainability Basis, tanto la plantilla 1 en relación al consumo y la plantilla 2 en relación al plan de reducción. Desde el punto de vista del consumo de agua, es similar el modus operandi, hay que registrar obviamente el consumo. Para eso también se incorpora una herramienta que es muy útil desde el punto de vista de indicadores y de metodología, que es de libre acceso y está creada por la Sustainable Hospitality Alliance, que es, como decía, una herramienta online para ayudar al hotel a registrar este consumo. También hay que presentar las facturas y un plan de acción en las plantillas que se compartirán con el hotel. En relación a los residuos, igualmente hay que identificar qué tipo de residuos, tanto orgánicos o inorgánicos, tiene el hotel a indicar el porcentaje de cada flujo de residuos respecto al total. Si aceptan las estimaciones, se entiende que es un proceso el hecho de ir registrando y midiendo todo el flujo de residuos, por lo tanto se aceptan estos datos secundarios o estimaciones. Igualmente se registrará la generación de residuos y un plan de acción para reducir su consumo. Igualmente se exige, no solamente que se cumpla, que se rellenen estas plantillas, sino además se exige al hotel fotos de los contenedores de separación, de segregación de residuos para los tres flujos de residuos más importantes. Otro de los indicadores dentro del pilar de eficiencia es medir y reducir las emisiones de carbono. Sabemos que esto es uno de los indicadores más importantes que ahora desde el punto de vista de la transparencia se exige. Lo que decíamos, este interés por el sector financiero sobre la información ESG, quizá la huella de carbono ha sido uno de los grandes iniciadores de este movimiento de transparencia en términos de sostenibilidad. Obviamente, BASICS tenía que considerar la medición de la huella de carbono. Sin embargo, dado que es un marco básico, se empieza por el scope 1 y 2. También se sugiere utilizar la herramienta de Hotel Carbon Measurement Initiative de la Sustainability Hospitality Alliance, que incluye todo el consumo de energía que se utiliza in situ, que va desde los combustibles como el gas natural hasta las emisiones de los refrigerantes o también las emisiones vinculadas con algunas operaciones subcontratadas, como puede ser la lavandería. Igualmente, se pide no solamente el registro del consumo, sino también un plan de reducción y como pruebas y demostrativos, los verificadores les exigirán las plantillas, tanto la 1 como la 2, y también un pantallazo de los resultados de cálculo de la herramienta de la Sustainability Hospitality Alliance. Ahora pasaríamos al bloque Planeta, que como decíamos, son, digamos, iniciativas para proteger el medio ambiente. El primero sería un programa de reutilización de ropa de cama, con lo cual se pide al hotel que tenga un procedimiento operativo para el uso de ropa de cama, que esté en conocimiento, por supuesto, del personal de limpieza y que proponga a los huéspedes el cambio de la ropa de cama cada dos noches, pero también se le da la opción de que sea todas las noches si es que realmente el cliente lo pide así. También se exige un demostrativo de cómo se ha comunicado el programa a los huéspedes. Entonces, bueno, aquí tenemos un ejemplo de cómo lo ha hecho Radisson dentro de la comunicación con sus clientes, donde queda expresamente definido que este programa existe y que si no dicen lo contrario, pues se cambiará las sábanas cada dos días. Otro de los criterios es el uso de productos de limpieza ecológicos. Entonces, se pide, bueno, pues que se detalle la cantidad y el tipo de productos que se utilizan y se propone un camino aspiracional en el uso de estos productos de limpieza ecológicos, que el primer año se utilice al menos uno, que el segundo año el 50% de los productos de limpieza sean ecológicos y que el tercer año sea el 75%. Cuando hablamos de ecológicos nos referimos a que estos productos tengan una ecolabel o una etiqueta ecológica, en este link donde pone ecolabel index tenéis todo el detalle del tipo de etiquetas ecológicas que pueden existir y, bueno, la prueba y demostrativos que el verificador le pedirá al hotel será la factura de los productos de limpieza ecológicos y también las fotos de los productos que estén utilizando. Otro de los criterios que comentábamos anteriormente es el poder ofrecer las opciones vegetarianas a los clientes en todos los establecimientos que tenga el hotel y también durante todos los servicios ofrecidos, es decir, en el desayuno, en almuerzo y cena. Si el hotel no cuenta con un restaurante, en este caso, se da la opción de que el hotel facilite una lista de restaurantes con opciones vegetarianas que puedan estar alrededor a los que los clientes puedan acceder fácilmente. Y la prueba y demostrativos es que efectivamente existe este menú para cada uno de los servicios ofrecidos y, en el caso de que no exista el restaurante, poder ofrecer esta lista de restaurantes recomendados a los clientes. Estos tres últimos criterios dentro del paquete Pilar Planeta tienen que ver con la reducción de los plásticos de un solo uso. El primero tiene que ver con el uso de agitadores y pajitas. Se da la opción de no utilizar alternativas. El mejor residuo es el que no se utiliza, el que no se genera, con lo cual es una de las opciones no usar ninguna alternativa, pero si se usan, que sean sostenibles. Aquí tenemos una foto, por ejemplo, de agitadores de madera o pajitas hechas de papel reciclado. Por tanto, las pruebas y demostrativos que se exigirán bastante de sentido común al final es el cómo se está, qué tipo de alternativas en el caso de tenerlas se están utilizando a través de fotos, las facturas de haber comprado estas alternativas y en el caso de que el hotel decida no utilizar ninguna alternativa, se exigirá como demostrativo una declaración firmada por la alta dirección sobre el compromiso en la eliminación de plásticos de un solo uso, que muchas organizaciones, aunque no tienen, por ejemplo, una estrategia de sostenibilidad, sí que pueden tener un compromiso con la reducción de plásticos de un solo uso porque muchos países ya tienen legislaciones específicas que penalizan el uso de este tipo de plásticos. Otro de los criterios tiene que ver con la reducción de botellas de plástico, también se exige ofrecer alternativas disponibles que puede ser proporcionar vasos de agua, garrafas, dispensadores, cualquier cosa que no sea estas botellas de plástico de un solo uso, igualmente las pruebas y demostrativos se dan las fotos, como por ejemplo aquí tenemos el ejemplo, las facturas de que efectivamente se han comprado estas alternativas a las botellas de plástico. Y finalmente el tercer criterio que tiene que ver con la reducción de plásticos de un solo uso es todo lo que tiene que ver con las amenities, se exige al hotel que ofrezca dispensadores a granel que sean reutilizables en las zonas en las que aplique, que puede ser baños de uso común, pueden ser las habitaciones, dado que el impacto que tiene el utilizar estos sistemas reutilizables desde luego es muy grande si lo comparamos con las pequeñas amenities en términos de packaging, en términos de residuos, etcétera, etcétera. Igualmente las pruebas y demostrativos serán las facturas y las fotos de que efectivamente se están proporcionando estos dispensadores para evitar estos plásticos de un solo uso. Bueno, pues hemos de alguna manera recorrido estos indicadores más puramente ambientales que tienen que ver con la eficiencia y que tienen que ver con el cuidado del planeta, pero como decíamos, al final queríamos cumplir este criterio, o sea, digamos, abanico ESG, por tanto, la parte de personas es muy relevante y muy importante para la iniciativa BASICS también. Hay un primer indicador, un primer criterio que tiene que ver con el impacto en las comunidades, dado que cada país y cada comunidad tiene su contexto y su idiosincrasia, este criterio es bastante abierto, pero sí que se pide que el hotel pueda justificar que está contribuyendo con la comunidad al menos una vez al año y también que opcionalmente pueda ofrecer a los huéspedes, a sus clientes, la participación en estos programas de impacto estratégico en la comunidad que puedan tener. También, obviamente, se da la opción de compartir cualquier política de turismo sostenible o responsable que pueda tener el hotel y que incorpore esta gestión responsable de las personas, tanto desde el punto de vista de las comunidades y como de las personas, que ahora veremos que es el siguiente criterio. Entonces, los demostrativos igualmente están alineados con los ambientales también, un plan de acción en la plantilla 2, las fotos de la iniciativa. Aquí se ve, por ejemplo, un ejemplo después de un día de voluntariado de recoger plásticos en una zona natural o una iniciativa para apoyar a la infancia, la comunicación con los clientes si es que se ha ofrecido esa opción y también ofrecer esta política de turismo sostenible en el caso de que el hotel cuente con ella. Y finalmente, el último criterio tiene que ver con la reducción de las desigualdades que puede ir tanto de puertas para afuera como de puertas para adentro y también se exige aplicar al menos una buena práctica para reducir la desigualdad que puede estar tanto por ejemplo en la contratación de grupos minoritarios o de mujeres o también en la cadena de suministro. Se puede contratar a un pequeño proveedor que sea a lo mejor una organización liderada por mujeres que haya nacido con un objetivo sostenible. Hay distintas opciones. Igualmente, las pruebas y demostrativos que el verificador exigirá al hotel tiene que ver con la plantilla 2 que es todo el plan de acción. De hecho, cuando hablo de plantilla 2 para cada criterio es un único documento en el que se detallan todos los planes de acción para los 12 criterios. Igual la plantilla 1 es un solo documento que tiene distintas pestañas para cada uno de los criterios que he ido compartiendo. Bueno, pues como decía sería la plantilla 2 en este caso solamente el plan de acción la comunicación interna en el caso que haya una política de recursos humanos centrada en derechos humanos o una política de contratación pública sostenible o cualquier digamos demostrativo que muestre que efectivamente el hotel está llevando a cabo una iniciativa para la reducción de las desigualdades. Con lo cual, bueno, hasta aquí un detalle de los indicadores. Comentarles que durante todo el proceso los verificadores apoyarán al hotel en la revisión de todos estos demostrativos que hemos ido detallando. Por lo tanto, bueno, el proceso es relativamente sencillo pero me gustaría detallar el paso a paso de una vez que el hotel conoce el detalle de los 12 criterios, considera que puede pasar la verificación porque ya tiene un conocimiento mínimo de la sostenibilidad y también de dichos criterios. ¿Por dónde empezar? Bueno, pues el primer paso es que se dirijan a la web de la WTTC y dentro de la sección iniciativas la primera que aparece es Hotel Sustainability Basics y ahí se pide determinados datos, un formulario con información. Una vez que se envíe este formulario con la información el hotel recibirá un correo electrónico del equipo de sostenibilidad de WTTC con la siguiente información. Inicialmente el Toolkit informativo sobre los criterios donde se detallará un poco la información que acabo de compartir con ustedes. Cada criterio, el programa de tres años, cómo es el proceso de verificación, la necesidad de cumplir con ocho criterios el primer año y tener hasta tres años para cumplir con los doce criterios, un poco cómo funciona el programa, las instrucciones de cómo proceder a la verificación como les comentaba y la elección de uno de los dos verificadores. Hotel Sustainability Basic cuenta con dos verificadores globales y reconocidos como son Green Key y SGS que ponen a disposición del hotel una plataforma online para llevar a cabo el proceso de verificación. Algunos hoteles nos preguntaban si este proceso de verificación iba a ser presencial. No, es un proceso de verificación online en el que se irán subiendo todos estos demostrativos, pruebas que hemos ido comentando durante la presentación. Una vez que el hotel elija uno u otro verificador se les llevará directamente a la plataforma de dicho verificador para que se complete el pago y se empiece con el proceso. Una vez que se complete la verificación el hotel obtendrá el logo que podría utilizar durante ese año y una vez que pase el año tendrá que volver digamos a aplicar el proceso de verificación para completar los indicadores que le queden y para también mostrar la mejora de los criterios en el tiempo hasta completar los tres años que dura BASICS. Desde el punto de vista de la verificación comentaba que hay distintos paquetes de verificación comentarles que los precios que tienen aquí son por hotel y por año y que los distintos paquetes de verificación se dividen por el nivel de apoyo proporcionado por los verificadores que dependerá de alguna manera del nivel de madurez en términos de sostenibilidad que tenga el hotel. Recomendamos que aquellos hoteles que sean nuevos y que estén comenzando literalmente el camino hacia la sostenibilidad elijan el paquete o el premium porque ahí sí que tendrán mayor apoyo por parte del verificador y probablemente les sea mucho más sencillo completar la verificación. El primer el paquete estándar son 99 euros y bueno pues es para este tipo de hoteles que ya hayan caminado un trayecto en materia de sostenibilidad y que se consideran más o menos expertos y con la confianza de poder comprender cuáles son los demostrativos y subirlos a la plataforma sin necesidad de tener un apoyo adicional y tanto el paquete intermedio como el premium lo que hacen es ofrecer varias rondas de revisión de estos documentos que el hotel va a incorporar en la plataforma de verificación para efectivamente confirmar que no falta nada y incluso en el premium hay la opción de tener hasta una llamada adicional con el verificador de hasta 45 minutos para entender realmente cuáles podrían ser la información que está faltando o cómo proceder así que bueno en las plataformas de los verificadores está de manera muy clara el cómo elegir cada uno de los paquetes y el cómo ir eligiendo los criterios en función del año porque como comentamos este es un programa de tres años que exige que el primer año se completen al menos ocho de los criterios bueno pues hasta aquí digamos toda la información importante específicamente para los hoteles también para los destinos porque lo que pedimos a los destinos es que se conviertan también en embajadores de basics y ayuden a los hoteles a verificarse pero sí que nos nos gustaría también compartir cuáles son las oportunidades para los destinos apoyando esta iniciativa hotel sustainability basics primero importante formar parte de un movimiento global que acaba de casi nacer pero que desde luego tiene un futuro muy prometedor para crear una narrativa común en términos de sostenibilidad en el sector hotelero que en función del número de hoteles que se verifiquen en cada país al final se puede vincular con la marca país con la atracción de inversión con la atracción de turistas como comentábamos que desde luego son razones de peso para comenzar este camino hacia la sostenibilidad también la oportunidad de visibilizarse como embajadores de basics y contribuir con la verificación de los hoteles para afianzar la sostenibilidad del sector y evitar el greenwashing comentábamos que una de las cosas que diferencia basics de otros marcos similares es este proceso de verificación con un agente externo un tercero que permite efectivamente verificar que el hotel si está incorporando estos criterios de manera fehaciente y de manera estratégica y luego también visibilizar el destino como un destino responsable y sostenible a la hora de atraer también nuevos viajeros y turistas hay cuatro opciones de colaboración para los destinos una opción que llamamos complementaria que simplemente sería aplicar los basics conocer el programa en sí mismo y contribuir a que los hoteles se verifiquen en este sentido el hotel nos enviaría un documento firmado para el uso del logo y podría utilizar el logo como embajador de basics para como decíamos embarcar a más y más hoteles en el proceso de verificación y luego hay tres otras opciones que tienen un coste asociado que además de que el destino se convierte en un embajador de basics también hay opciones de visibilidad para el destino pues en nuestros en nuestras redes sociales en todos los materiales de basics en por ejemplo pues la creación de vídeos bueno pues en todos los digamos todas las iniciativas de promoción de hotel sustainability basics lanzadas por WTTC también hay una opción personalizada para los destinos que tengan en mente iniciativas concretas para visibilizar su compromiso con la sostenibilidad aquí más concreto los pasos que un destino debería debería seguir para convertirse en un embajador de basics inicialmente les pedimos que por favor nos manden un correo a mí personalmente o a la al email del departamento de sostenibilidad que lo tienen aquí en la pantalla una vez que recibamos el interés por ser embajadores de basics les haremos llegar este documento de términos y condiciones para el uso del logo que el destino firmará y enviará de vuelta a la WTTC nosotros les enviaremos el logo con una ficha que hemos llamado una ficha de alianza en el que les pediremos pues información sobre los interlocutores con los que ponernos en contacto y que servirá de alguna manera de compromiso entre ambas partes y también el posible número de hoteles que consideran que se podría verificar para también hacer un seguimiento y luego en función del tipo de sponsorship que elija el destino pues ahí se trabajará en conjunto con el departamento de comunicación de la WTTC para desde luego que se visibilice tanto el compromiso del destino como la iniciativa Hotel Sustainability Basics como bueno estamos contentos porque como les comentaba es una iniciativa que casi acaba de nacer pero ya tiene muchos fans que ya forman parte o están en proceso de formar parte de este movimiento global que supone Basics pues como veis desde Destinos Azerbaiyán la Asociación Caribeña de Hoteles y Turismo Jamaica Madagascar Mauricio Procolombia Los Cabos Hotel Beds Aleph Hospitality y algunos hoteles como Accord Yin-Yang Radisson Deuce Hospitality y estamos contentos porque vemos que cada vez hay más organizaciones interesadas en formar parte de Basics bueno pues os animamos a que os unéis al movimiento y seáis parte del cambio y como os comentaba para completar esta presentación vamos a contar con Marta Marta Gómez que nos va a hablar de la experiencia que ha tenido Radisson con Hotel Sustainability Basics y como desde luego lo ha visto como un marco como este marco de referencia para dar los primeros pasos en todos sus hoteles Marta adelante te paso la palabra Gracias Elena y buenas a todos yo soy Marta Gómez y pertenezco al departamento de compras de los hoteles Radisson pero anteriormente estuve en el departamento de sostenibilidad y estuve ayudando con todo el lanzamiento de los Basics en cuanto a nosotros ¿por qué hemos elegido Basics? como podéis ver ahora mismo en la pantalla este sería el camino de sostenibilidad que queremos que todo nuestro grupo y todo nuestro portfolio de hoteles cumplan y para nosotros Basics ha sido una gran oportunidad ya que es una herramienta de verificación tanto para hoteles como para destinos que nos ayudan a crear y marcar algo en la experiencia de nuestros propios huéspedes por lo tanto para nosotros en este camino hacia la sostenibilidad hemos elegido Basics como el principal como el punto de inicio por así decirlo en este camino hacia el net positivo además en cuanto a la tipología de hoteles a la que creemos que esto va dirigido en nuestro grupo tenemos diferentes marcas de hoteles en concreto tenemos 10 marcas diferentes que están presentes en más de 90 países y que van de tanto 50 habitaciones a otros en los que tenemos incluso más de 1000 habitaciones por lo tanto creemos que es bueno creemos no es una herramienta que no tiene límites y que se puede usar para todo tipo de hoteles ya sean hoteles de lujo como hoteles de clase más estándar además como ya he comentado anteriormente no tiene límite y como también ha comentado antes Elena ya que puede ser para tanto hoteles como destinos y dentro del sector lo que es hospitality se puede enfocar a diferentes aspectos como por ejemplo puede ser un hotel estándar un Airbnb un hotel de lujo etcétera además también es una herramienta que está muy bien enfocada porque aparte de ser para o sea lo que nosotros hemos observado es que muchos otros hoteles ya tienen una certificación de sostenibilidad pero están cumpliendo también con esta verificación ya que tenemos a muchísimos hoteles que no que ni siquiera han comenzado en el camino de la sostenibilidad hoy mismo o sea actualmente contamos con más de 30 hoteles que están verificados en Basics y contamos lo que es nuestro objetivo es que a finales de año el 100% de nuestro porfolio esté verificado con Basics y lo que observamos es que tan solo un 70% de nuestros hoteles según nuestra survey que realizamos a final de año a todos los hoteles el año pasado en la de 2022 preguntamos cuánto he preparado estaban en cuestión a los diferentes criterios de los Basics y un 70% de nuestro porfolio estaba preparado para ser verificado lo que es Basics en cuanto a desafíos que yo por mi parte y luego por parte de todo el departamento de sostenibilidad hemos observado es esto que solo el 70% están están preparados para formar parte de esta verificación y lo importante es abordar el otro porcentaje que es un 30% que no están preparados y por lo tanto tenemos que enfocarnos mucho para ayudarlas en la aplicación de los Basics y como lo hemos ido haciendo hemos ido familiarizando los diferentes hoteles con todo el proceso de los Basics a través de vídeos de formación reuniones cuando han hecho falta trainings diferentes seminarios web etcétera todo lo que sea posible para conseguir que todos nuestros hoteles estén verificados al 100% a final de este año y en cuanto a las diferentes oportunidades que hemos podido observar con los Basics es que nos ayuda a evitar el greenwashing además mediante un estudio que realizamos el 75% de nuestros huéspedes quieren hospedarse en un hotel que sea sostenible pero este mismo porcentaje de personas no saben muy bien cómo definir o qué es un hotel sostenible y con el programa de Basics lo que estamos dando es darles la respuesta a los huéspedes y a su vez crear una experiencia única y lo que hemos observado es que con la etiqueta de los Basics que hemos ido actualizando en los hoteles que ya han sido verificados la conversión en estos hoteles aumenta en un 1,7% en cuanto a los departamentos implicados en todo lo que ha sido el proceso de los Basics lo que han tomado la iniciativa perdón han sido el departamento de Responsible Business y además hemos tenido que contar muy cercamente tanto como es con la dirección del hotel como los diferentes departamentos en este caso por ejemplo de ingeniería en el caso de eficiencia los de recursos humanos en el tema de personas y diferentes departamentos para el tema para el planeta además en otros hoteles afortunadamente contamos con personas que llevan que nosotros los llamamos los Responsible Business Champions que son personas que dentro del hotel llevan todo lo que es el tema de sostenibilidad y entonces estos son los que toman un poco la iniciativa en Basics y luego se apoyan del resto de departamentos dentro del hotel además también necesitamos de alguien que esté bien situado con el resto de departamentos en este caso sería el Responsible Business Champion ya que tiene buen contacto tanto con el equipo de ventas como con el equipo de compras ya que el equipo de compras se encargaría de todo lo que son las alternativas del plástico por ejemplo también los químicos y como bien ha comentado Elena los partners para realizar la verificación serían con Green Key con SGS en nuestro caso nos ha ido muy bien con ambos ya que tienen un sistema que es muy sólido de confianza y muy fiable y entonces nosotros dejamos a manos de nuestros hoteles el decidir con quién quieren verificarse pero en nuestro caso si nos gustaría enfocar que con Green Key o sea cada cinco años se revisan sus criterios y justo lo revisaron el año pasado pues dentro de cinco años se volverán a revisar sus criterios de sostenibilidad incluirán toda la verificación de BXIS dentro de este proceso y por otra parte lo dejamos a libre decisión de los diferentes hoteles a elegir a cualquiera de los dos pero sí recomendamos que vayan con si por ejemplo sabéis que SGS tiene una buena reputación en vuestro país o tenéis más contacto con ello o tiene una mejor presencia en vuestro país o lo que sea así que os animamos a que vayáis con cualquiera de los dos que sea más más conocido en el país pero son unas empresas que están muy bien informadas y muy bien informadas del proceso así que no debería de haber ningún problema con ninguna y bueno pues Marta muchísimas gracias creo que es vuestra experiencia cierra el círculo perfectamente de la importancia de contar con esta herramienta para que todos vuestros hoteles estén verificados a finales de 2023 y aumentar subir la vara en materia de sostenibilidad de todo el grupo así que no muchísimas gracias por tu tiempo y por vuestro compromiso con la iniciativa y voy a dejar de compartir pido disculpas por la gestión del tiempo porque nos van a quedar solo 10 minutos para dudas y preguntas sin embargo voy a compartir mi correo en el chat por si por favor sentiros libres de mandarme un email para cualquier duda que no nos dé tiempo a abordar en estos 10 minutos que nos quedan no sé si alguien quiere quiere comentar quiere compartir alguna duda en concreto en cualquier caso les compartiremos la presentación y también algunos vídeos de apoyo sobre la iniciativa tenemos una pregunta Mercedes adelante hola buenos días ¿cómo están? yo soy Mercedes Silva desde El Salvador Corporación Salvadoreña de Turismo tenía una bueno mi pregunta es ¿por qué no lo habían hecho antes? porque realmente los hoteles y todas las empresas turísticas en estos últimos 20 años se han visto bombardeados de una gran cantidad de sellos certificaciones el consejo global se creó justamente para poder coordinar todo esto pero sí hacía falta como una plataforma básica como lo dice el nombre del programa en la que todos pudieran entrar e ir subiendo desde allí luego elegir cualquiera de los sellos o certificaciones que están disponibles pero que prestara una plataforma homogénea de entrada que a nosotros a los países también nos sirve como para revisar nuestros propios lineamientos de operación de la industria hotelera entonces estoy viendo que están aliados para las verificaciones con Green Key y con SGS el optar por uno o por otro se puede obtener también la certificación por ejemplo en el caso de Green Key que lo trabaja la FEE o solamente ellos estarían como verificadores y después uno podría el hotel podría optar a obtener el propio sello Green Key eso es un sello que tiene Green Key aparte la verificación con Basics por parte de SGS y de Green Key son independientes de cualquier otro tipo de verificación que puedan tener pero en cualquier caso os animamos también a que habléis directamente con los verificadores para ver cuál puede ser ese alineamiento con otros programas que puedan tener ellos y nos alegra escuchar que Basics tenía que haber llegado antes obviamente consideramos que es una iniciativa muy relevante que también ha llevado su tiempo el conformarla porque como decíamos ha sido una iniciativa de la industria para la industria y también conformar el proceso de verificación ha llevado también su tiempo así que bueno estamos contentos y felices de escuchar que es una iniciativa que desde luego veis útiles y os animamos a que incentivéis al mayor número de hoteles a que pasen por la verificación muchísimas gracias no sé si hay alguna pregunta más ¿Miria? Sí muchas gracias excelente bueno ya les había escrito un poco nosotros en Guanajuato México tenemos ya varios años trabajando sobre un modelo de sustentabilidad turística y uno de nuestros principales enfoques es precisamente todo lo que tiene que ver con la implementación de prácticas sustentables en empresas y en destinos ciertamente con las empresas ha sido un poco difícil y me sumo al por qué no habían hecho esto antes porque creo que como bien lo dijeron hemos bombardeado y nos han bombardeado con un montón de iniciativas y el tener también el respaldo de la WTTC creo que también para nuestros empresarios les da mucho mucho peso y una línea bien importante entonces bueno dos cosas uno nos interesa ser embajadores de basics aquí en Guanajuato creo que es una iniciativa que nos puede ayudar precisamente a darle mucha fuerza a nuestros empresarios obviamente particularmente a nuestros hoteleros en este camino que hemos emprendido hace varios años y dos también interesados en la posibilidad de que justo en este arranque y en este poder ser esos embajadores que nos puedan dar también alguna charla con nuestros hoteleros para ver de qué manera nos vamos subiendo a este camino que digo bueno súper interesante para nosotros súper importante para el mundo pero que es un esfuerzo que tenemos que hacer de manera conjunta entonces solamente eso y muchas gracias muchísimas gracias por la confirmación de vuestro compromiso con basics si te parece respecto a la segunda parte de hacer una sesión con los hoteleros por supuesto estamos abiertos a ello podemos concretar los detalles por mail y también los detalles de vuestro compromiso con la iniciativa pero agradecerte mucho el compromiso con la sostenibilidad y el también poner de manifiesto la importancia de contar con una iniciativa global como basics que pueda alinear la sostenibilidad de todo el sector así es muchísimas gracias Elena y nos comunicamos por correo electrónico muchísimas gracias no sé si hay alguien más que quiera que quiera compartir alguna duda pregunta compromiso nos quedan unos minutos en cualquier caso como les comentábamos cuando reciban la presentación si tienen alguna duda en concreto o si quieren que tienen una llamada más bueno one to one por si hay alguna duda pregunta más más concreta desde el destino pues estaremos también abiertos para ello bueno pues si les parece si no hay nadie que se manifieste podemos dar por cerrado el webinar hemos cumplido la hora nada por mi parte agradecerles su interés su presencia y su compromiso y esperemos que bueno que basics sume más y más hoteles y esperemos bueno que muchos de ellos sean en la región muchas gracias Elena muchas gracias a todos un saludo y buen día para todos hasta luego gracias hasta luego adiós gracias 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 por ver el video.